Si supieras que aún en mis noches pronuncio tu nombre que aún en mi mente yo conservo el recuerdo de tu tierna mirada después de darlo todo en el amor Si entendieras que a veces la vida también nos traiciona que a veces el orgullo nos hace volar tan alto y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón ¿Y qué más puedo yo decir si no he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón? ¿Y qué más puedo yo pedirte que regreses a mi lado? Necesito sentir tu calor ¿Y qué más habrá nadie igual que tú? Que me de tanto amor como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos ¿Y qué más habrá nadie igual que tú? Que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Siento en tiegras Que a veces la vida cambia y nos traiciona Que a veces el orgullo nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón ¿Y qué más puedo yo decir si me he podido borrar las huellas que entregaste en mi corazón? ¿Y qué más puedo yo pedirte que regreses a mi lado? Necesito sentir tu calor Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me de tanto amor como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me de tanto amor como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña del amor No he podido conseguir A nadie como tú Amor Si supieras que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada No he podido conseguir A nadie como tú Amor Nadie igual que tú Igual que tú Nadie igual que tú Igual que tú Nadie igual que tú No he podido conseguir a nadie como tú No he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Yo no puedo vivir sin ella Nadie igual que tú, nadie igual que tú, nadie igual que tú Yo no puedo vivir sin ella Sin sus besos y sin sus caricias Yo no puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme al no tenerte No puedo vivir sin ella Que me haga sentir como vacías tú Mi dueña en el amor ¡Gracias por ver el video!